Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Mi compañera Carolina Lorenzo desde República Dominicana nos muestra este rinconcito hermoso de la de nuestra Quisqueya la Bella. San Cristóbal, donde ella nació, es un lugar cerca a la capital, Santo Domingo, que tiene muchos atractivos y quiero contárselo al mundo. Así que les va. Caro, cuéntame, ¿cómo te fue por San Cristóbal? A la hora de hablar de ecoturismo, la provincia de San Cristóbal cuenta con monumentos naturales únicos del país. Aquí te muestro algunos de ellos que se encuentran localizados en los municipios Los Cacaos y Cambita Garabitos, también en muchas aguas de la provincia de San Cristóbal, fuente inagotable de bellezas naturales. Como oriunda de la cuna de la Constitución me propuse descubrirlos y mostrarlos al mundo todo el potencial ecoturístico que tenemos. Una vez llegamos a la presa Aguacate, comenzamos un recorrido a pie de alrededor de 30 minutos para llegar al majestuoso tabernáculo. Sin dudas que las imágenes le quedan corta ante tanta belleza. Para llegar al tabernáculo recomiendo hacerlo con un guía especializado de la zona, un trayecto entre agua, piedras, escalada y mucha diversión. Ahora te presento la taína, una cascada que te dejará enamorado. Para llegar a ella debes ser aventurero y decidido alrededor de 20-25 minutos entre agua fría y cristalina y rodeado de la más hermosa naturaleza que caracteriza esta zona. Pero si prefieres una experiencia menos extrema, te llevaré a los charcos de Nizao. Estas mujeres, mujeres en forma señores, estas mujeres están en forma. Una caminata por el cauce del río, encontrando a pocos minutos el primer charco de gran profundidad que te dejará sin palabras. Abajo todo el río Nizao, abajo. Y empezamos llegando al primer con nuestro guía estrella. Ahora, seguimos río abajo para seguir descubriendo los charcos de Nizao, en lo que puedes lanzarte si gustas, de un poco de adrenalina. El tabernáculo, la taína y los charcos de Nizao son solo tres de los atractivos que encontrarás en los cacaos de la provincia de San Cristóbal. Pero si nos vamos a la zona de muchas aguas, quedarás enamorado de su afluente, el mismo río Nizao, unos charcos y jacuzzis naturales que caracterizan todo el recorrido. ¡Muy maravilloso! Otra zona que te invito a conocer es la comunidad de los mineros, para que descubras las cascadas Los Rellitos. Para llegar allí es necesario hacerlo en un vehículo 4x4, atravesar el río, una verdadera aventura entre una hermosa naturaleza. Haciendo turismo hermoso, miren qué cascadas. Luego que llegas al destino final, disfrutar de las aguas frías, de las cascadas Los Rellitos, de fácil acceso, una cerca de la otra. Te invito a conocer y descubrir a mi amada provincia, San Cristóbal.